España 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 Margarita Valencia Valencia Bueno Etapa número 4 Nos vamos a Bien Bien No sabemos los kilómetros que nos quedan Pero el trozo es largo Me han matado mucho por carretera buena Y nada, después dormimos En una cama Que parecía que estábamos durmiendo en el suelo A ver si ahora cuando llegamos aquí notamos una buena De homenaje, nos quedamos en un hotel Como Dios manda Nos quedamos de ropa Que llevamos una guisa que no vea Pero bueno, es lo que hay aquí Ya tenemos ganas de llegar un poco a la activitación Porque aquí no hay No hay nada, aquí ni tan siquiera hablan en inglés Pero bueno, aparte de la luta Señorita Dos GPS Sonidos Los There's a long time ago I met Mr. Dracula He told me Do you like when Cuba It's the new punk dance We have to dance all new dance For a long time of romance One of your love Bueno, pues aquí estamos El boletito que no sabemos cuál es Que la moto empieza a hacer cosas raras Como no tenemos ni puta idea mecánica Como he dicho, será cambio de aceite Tenemos un papelito que nos dieron Con varias frases Y uno de ellos es Cambiar de aceite Cada 400 kilómetros hemos hecho ya más de 400 Será conveniente hacer Bueno, la expectación que hemos creado aquí Bueno, hemos parado porque yo necesito abrigarme bien Están entrando el aire por todos los sitios Menuda niebla ¡Gracias! 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 Nos encontramos en Dien Bien Phu. Nos hemos podido coger un día de relax para que nuestro culo se recupere de los días en moto. Estamos dando una vuelta encima, si es un sol hoy queda la primera a gusto. Y nada, la ciudad esta es famosa porque fue donde el ejército francés ya perdió contra los vietnamitas. Tenían aquello vino chino y todo esto. Yendo con la moto visto las escalinatas estas, la vamos a hacer un disco. No sabemos el nombre que es, pero bueno, la panchina es muy parada. Vale, ¿nos vamos? Un, dos, tres. 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 Vale, una vez listo, vamos para abajo regolando.